Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi Hoy os traemos la revista Star Wars Magazine número 4 Seguimos en el año 2001 Cuarto número de la revista oficial de Star Wars Y fijaros, la tengo firmada por el mismo José María Rosa Sí, casi que le obligué porque no quiere firmar Pero yo quería tener por lo menos una revista firmada por él ¿Qué es lo que tenemos en este número? Bueno, pues otro numerazo con un montón de artículos de entrevistas Muchos de ellos sobre las precuelas Porque acordaros que estamos en aquella época 2001 Pues directamente metidos en medio de ellas Puesta el día del episodio 2 con Rick McCallum Un montón de imágenes Cómo se hizo, cómo se creó la trilogía de precuelas Y bueno, ojalá en algún momento el mismo José María Rosa Nos cuente las batallitas de cómo se creó esta revista El día al día, el mes a mes, ¿no? Toda la lucha que tuvieron que hacer para sacar adelante Una revista como esta Que os lo recuerdo Oficial, ¿vale? Esta es la versión española de la Star Wars Insider en aquel momento Sí, tuvimos una revista oficial en España Fijaros, tenemos esta publicidad de las novelas de Alberto Santos Aprendiz de Jedi, qué maravilla Si no habéis leído eso, no sabéis lo que os estáis perdiendo Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Bueno, en plena faena Con un montón de historias muy chulas Fijaros que viene hasta con un póster Propaganda o publicidad para apuntaros al club de fans Español Y bueno, un montón de artículos La verdad que muy interesantes Y una época maravillosa Una de esas épocas pues irrepetibles En la que tuvimos una revista Hangar principal, cartas, promociones De todo Aquí tenemos de todo Bueno, espero que hayáis disfrutado Fijaros que este número tiene dos portadas Por un lado todo lo que tiene que ver con Star Wars Y por el otro lado pues una especie de especial Sobre Indiana Jones, ¿no? Que también es otra de las franquicias Y de nuestros héroes De nuestra infancia El arca perdida El templo Maldito Bueno, pues qué maravilla Y poco más se puede decir Simplemente Espero que por lo menos Nosotros con nuestra revista Biblioteca Jedi Pues estemos aunque sea Arañando lo que consiguieron estas personas Que la lectura os acompañe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!